Hey, que más parceros del día de hoy nos encontramos en IncolMotos Yamaha de San Diego Estamos aquí en la 33, nos encontramos con TBMC, un nuevo integrante del canal que va a completar nuestros reviews y nos va a acompañar en estas travesias y aventuras Hey, te doy unas palabritas No nada, muy contento acá de participar y vamos a mostrar todas las motos que tiene del catálogo de Yamaha en este 2021 y pues todos sus precios Muchas gracias por la invitación Estamos aquí con Will y con Toro El día de hoy vamos a mostrar el concesionario de Yamaha todo el catálogo de motos que tienen, los precios, ficha técnica también los podemos incluir Espero que les gusten y lo disfruten, vamos allá Vamos a empezar con esta grandiosa moto que es la YZ Una moto pensada para la ciudad y para la economía Es una moto muy barata que ya les voy a dejar el precio por acá Es una moto muy económica para el trabajo Cuenta con freno de disco, encendido electrónico y un carburador pequeño, con un motor pequeño muy fiable, muy buena fuerza y sobre todo muy cómoda para salir al día a día Va a dar una somita, les voy a dejar el precio y que tal, opinan ustedes que piensan de esta fabulosa moto de Yamaha Muchachos y es que esta moto anteriormente se vendía en color negro mate y azul Ya no viene en azul, viene rojo brillante y negro mate Estos son los dos modelos que tienen, siguen estando muy bonitas En especial a mi me gusta mucho el negro mate Inclusive el rojo tiene un brillante muy exótico Bueno, aquí tenemos la XZ 125 Es una moto multipropósito, tanto para la ciudad como para Ufroa Como ven la moto tiene una altura bastante alta, considerable Con esto podemos entrar a un terreno de rocas, podemos pasar un río pequeño La moto está pensada, como les digo, para hacer doble propósito Es una moto que tiene un diseño muy lindo Anteriormente venía con este diseño la 250 también Pero ya cambió, enseguida se las voy a mostrar El diseño en especial me gusta mucho Y el azul es parecido al de la de motocross El azul de la XZ El diseño es muy bonito, manillar grande Es un motor 125, creo, si no estoy mal Es el mismo motor de la Libero 125 Y económica La cilindrada 125 siempre se caracteriza por ser la cilindrada más guerrera Bueno muchachos, aquí tenemos la FZ-S En este momento ya viene en tres colores Vienen un verde aguamarina, un blanco y un negro Son unos colores muy bonitos Esta moto es de cilindrada 150, muy rendidora También es una cilindrada que rinde mucho También en carretera, tanto en ciudad Me parece que se dan muy gazonas al ser 150 Es una moto para ciudad Cómoda Y con un diseño muy bonito Muy urbano Aquí estamos viendo las B-Wiz de modelo anterior Esta es la B-Wiz X que viene a carburador Esta no es FI como tal Pero también tienen un diseño muy bonito Es un poco más clásico Es el diseño que también todos conocemos Tienen en color negro, azul y gris Bueno, aquí tenemos la FZ-25 Es una moto de cilindrada 250 En lo personal de esta moto El diseño que tiene me encanta demasiado Me gusta mucho el porte que tiene Viene refrigerada por aceite Un diseño espectacular Su tablero es digital Con tecnología Blue Core Como todas las motos de Yamaha Y luz LED, etc. Viene con todos los accesorios Con todo 1A Y aquí estamos viendo Que viene en tres colores Negro mate Viene en un azul Tipo marino Y un verde aguamarina Y un verde aguamarina Aquí tenemos la moto Que quien no conoce La tan apetecida N+, Yo creo que El día a día de hoy Es la scooter más rápida del mercado Siendo 155 Es una moto con un diseño espectacular Es muy bonita Que la verdad resaltan muchas cosas Porque algo que Por lo menos yo noto Que no todo el mundo ve Y es que su centro de gravedad Está muy centrado Y es algo que le hace Muy maniobrarlo en la ciudad Su comodidad Sus posiciones de manejo El ABS de doble canal Que le cabe un casco integral El espacio que tiene Todo me parece muy espectacular De esta moto En este momento contamos Con dos colores El negro mate Y el azul En este lado Tenemos la SZ-RR Motor de 150 centímetros cúbicos Esta es la última versión Viene en varios colores Estamos viendo que viene En un azul así tipo marino Y viene en un gris mate Con un verde fosforescente Que resaltamos de esta moto El torque que tiene Tiene un torque espectacular Y es una moto muy rendidora Y para la ciudad Creo que es una de las mejores opciones Esta moto la verdad Es más rendidora Eso para andar En carretera Uno solo Uy parche Eso le rindin un poco Para hacer 150 Esta moto anda mucho Me parece que anda bastante Para hacer 150 Bueno esta es otra moto De la cual cabe hablar mucho Cabe resaltar Que es otra moto Doble propósito Que tiene Yamaha Esto es otra En lo personal Que a mi Me gusta mucho Creo que De mis favoritas De Yamaha Y es porque Por el porte que tiene Por ser doble propósito Por su motor Con tanta fuerza Que tiene Por el diseño Porque viene con Freno de disco Adelante y atrás Porque tiene ABS Tiene muchas cosas A recalcar Esta viene en dos colores Actualmente En tres Perdón Viene en tres colores Actualmente Es esta Azul Viene en una negra Y viene en una blanca Por lo menos A mi me encanta Muchísimo esta moto Para mi Como Para personas altas Como yo Esta es la mejor opción Bueno aquí tenemos otra variante De la Zanapetecida De la Zanapetecida XTZ Esta es 150 La otra es La grande 250 Esta está más destinada A viajar Un poco más de fuerza Esta está más destinada Para la ciudad Mas sin embargo No quita Que sigue siendo Multipropósito Y esta moto Esto es una guerrera Este motor Me gusta mucho Por el torque Que tiene Entrega muy buen torque Para tener 150 centímetros cúbicos Tiene un diseño Muy bonito Parecía a su hermana Mayor Lado 50 Mas sin embargo Es un poco más baja Pero Tiene el mismo diseño Y las mismas Prestaciones En diseño Digámoslo así Me parece muy lindo El color que tiene Que es un negro Con un azul O un verde Digámoslo Agua marina Pero muy bonita Esta también es una opción Para la ciudad Aquí tenemos La MT07 Una moto Con un ADN Muy deportivo Una moto De cilindrada 700 Esto ya es de Las grandes ligas Acá podemos ver Todo lo que tiene Esta maravillosa moto Muy bonita El color es muy bonito Es un gris Con un naranja Fosforescente Aquí tenemos La Yamaha R15 Un motor de 150 centímetros cúbicos Refrigerado Por líquido Esta moto Tiene un diseño De sus hermanas mayores Un diseño Muy deportivo En el cual Vas a cortar el viento Para alcanzar Una buena velocidad Esta moto Tiene como ven Un diseño Digámoslo Como la R6 Que tiene un diseño Robusto Así De ADN De carreras Lo tiene esta moto Y como ven Tiene un color hermoso El azul que tiene Yamaha Me parece muy bonito Como ven Acá Le va a dar Unas somitas De la moto Y Como veis ¿Por qué? Sin más rodeo pasamos a las grandes ligas, esto es un R6, un motor de 600 centímetros cúbicos con 116 caballos de fuerza a 14.500 revoluciones y con un torque de 61.7 newton metro, o sea esto es una salvajada, esto para correr es lo mejor, si quieres una moto deportiva cabe decir que acá en el concesionario Yamaha de San Diego esta moto es por encargo, entonces si quieres una de estas es por encargo ya saben, pero una fiera de estas, una máquina de estas, no creo que sea para todo el mundo, para quien tenga ADN de carreras, esto es para correr, una moto muy deportiva y con la mejor tecnología y de la más alta calidad como lo hace Yamaha ¡Hey muchachos! Y caro de saltar que aquí no solo vemos motos, también tenemos un boutique de Yamaha, aquí lo tenemos en la parte de atrás. Yamaha Rider Store, vamos a entrar y vamos a ver que tiene Yamaha por ofrecernos, vamos a ver la colección de chaquetas que tiene Yamaha, esta es Windbreaker, esta es cortaviento, muy bonitas, vamos a darlas por este lado de acá, chaqueta MT de Yamaha, vemos los diferentes cascos que manejan aquí en el boutique del concesionario, cascos certificados y de buena marca chau, tenemos también guantes, protectores, cascos chocos, chaquetas de cuero, importantísimo, es una chaqueta de cuero cuando no queremos salir a rodar, chaquetas para la noche, estas que nos brindan una muy buena visibilidad en la noche, gorritas Yamaha, yo me estoy tomando y una la verdad son muy bonitas, más casquitos por aquí, tenemos la colección de cascos, que hay, marcas Bell, chocs, muy buenas marcas, por acá tenemos otros casquitos, de chaf, diferentes series, oiga, que belleza, vean estas chaquetas, vean esta belleza de chaquetas, ya, mejor dicho, que belleza, este esta bien bonito, esta exacta, la chaqueta que vimos allí también el maniquí, la windbreaker, aquí vemos también otra, otro tipo de cascos, es el más para UFROBAT, cascos Zeus, también manejan, vean este que bacana este casco, este diseño que tiene, vean este casco, que belleza, y como no, billeteras, llaveros, cargadores, tapaboquitas, en estos tiempos de pandemia, muchos más casquitos, ya saben, pueden pasarse por aquí, comprarse una prendita, y de paso, por qué no, una moto de Yamaha. Parceros, y eso fue todo por el día de hoy en el concesionario Yamaha, muchas gracias a Yamaha por permitirnos hacer este video, disfrutamos mucho haciendo este video, espero que ustedes lo disfruten, que miren y conozcan el diferente catálogo de motos que manejan aquí, Yamaha de San Diego, lleguen, y para que se disfruten esto, acá la atención al cliente es lo mejor, la verdad es lo mejor, lo esperamos por aquí, nos vemos en un próximo video.